Hola, hoy vamos a hablar acerca de que todo es absolutamente perfecto y que de nosotros depende realmente que tengamos esta percepción de que todo es perfecto. Acompáñame. Espero que se encuentren muy bien, con una energía positiva, con unos pensamientos de verdad, bien bonitos, unas emociones equilibradas, en balance. Hay que estar siempre procurando cuidar nuestras emociones y sanándolas. Yo soy Cristina, me da siempre mucho gusto saludarlos aquí en la comunidad, en nuestro canal. Me pueden encontrar en el Instagram, donde se me envían la solicitud. Con muchísimo gusto los voy a aceptar, así pueden ver un poquito más acerca de mí y me pueden enviar mensajes por ahí, un poquito más privados y también a mi correo electrónico, me pueden escribir y siempre contesto lo mejor que puedo a la brevedad posible. Espero que estén pasando unos felices días con una súper buena actitud, independientemente de las circunstancias, procurando estar en una alta frecuencia de vibración y seleccionando con mucho cuidado esos pensamientos que pasan por aquí. Todo, pero todo absolutamente todo es perfecto. Todo lo que sucede en nuestra vida es perfecto y depende de nosotros. A veces podemos pensar que estamos solos, pero no, no lo estamos. Eso podemos creer y podemos sentirnos separados, podemos sentirnos vacíos, pero no. Tenemos que cambiar esa percepción y hacer algo para abrirnos al mundo donde vivimos, porque siempre podemos encontrar personas amables, personas que son afines con nosotros. El mundo es vasto, es perfecto y siempre podemos encontrar eso que deseamos. Somos abundantes, tenemos que creer esto, porque muchas veces creemos lo contrario, creemos que no somos suficientes y esto es un pensamiento que viene desde la carencia, que nos puede hacer sentir bastante mal, muy tristes y con muchísimo miedo. Somos valiosos. Sin importar lo que te digan por ahí, por allá, yacuyá, somos valiosos. Tenemos que creer eso. Todos absolutamente somos valiosos y evitar creer lo contrario, porque lo que piensan los demás, pues es asunto de esas personas. A veces si creemos que no somos valiosos, nos podemos sentir de verdad muy, muy tristes y eso simplemente es una falta de amor propio, una falta de autoestima. Todo es perfecto, pero podemos creer que el mundo es injusto, que el mundo es feo y estar enojados y estar con ira y estar frustrados. Tenemos que ver las cosas del lado positivo. Por ejemplo, en vez de pensar en lo que nos hace falta, pensemos lo que tenemos afortunadamente. Podemos reconocer que a veces nuestras percepciones son muy alejadas de la realidad, como que muy falsas, como que muy escalofriantes, como que muy negativas. Tenemos que aprender a cambiar nuestras percepciones negativas a positivas. Siempre vivir con gratitud. El sentimiento de la gratitud, el estar agradecido día con día, es algo que de verdad nos hace sentir mejor a todos los seres humanos. No pensemos en lo que nos hace falta, no pensemos desde la carencia, pensemos desde la abundancia con gratitud. Por ejemplo, en este momento yo me encuentro aquí sentada, respirando un aire de verdad tan fresco, tan natural, no sé cómo explicarlo. Volteo a mi alrededor y veo árboles, veo mucha naturaleza. Estoy sentada y aquí está un pasto, la naturaleza, todo lo que da. No sé, o sea, agradezco este momento. Agradezco poder estar haciendo este video aquí, ahora, en este momento, en este lugar, de verdad, siento la energía de los árboles, siento la energía de la naturaleza, siento la energía divina. No sé cómo explicarlo y a lo mejor van a decir, ay, esta que se fumó, que trae. No, yo no le hago esas cosas. Afortunadamente, soy una persona altamente sensible, tengo una percepción alta y aquí realmente me siento muy bien, rodeada de la naturaleza, salgan a la naturaleza, cambien su percepción de pensamiento. Aquí tenemos a Simba que viene llegando. Está un poco gordo, la verdad, Simba tiene que bajar de peso, pero ya me viene a saludar. Lo voy a levantar tantito. Ay, Dios mío, véanlo nada más, está súper gordísimo. Yo ya lo voy a sacar a correr. Así es él, siempre desde chiquito fue muy gordo, fue robusto, es su complexión, pero sí tiene que bajar de peso. Pero él aquí es mi compañerito de mascota. A mí me encantan las mascotas, como que siempre debo de tener yo un animalito cerca de mí. La verdad es que me encantan. Pues ahí en Tampico tengo a mi gatita y aquí tengo a Simba, que es mi compañero, y con él salgo a caminar. Pero bueno, hay que aprender a ver lo positivo de nuestra vida, cambiar nuestra percepción. Yo sé que a veces es difícil porque nos ponemos a ver mil cosas y luego pensando en el materialismo empezamos a pensar todo aquello que nos hace falta. El simple hecho de estar saludables lo tenemos que agradecer día con día, porque hay muchísimas personas que tal vez son muy afortunadas en la cuestión de las cosas materiales, pero tal vez en su cuestión de su salud, pues ahí hay carencias. Hay que aprender a ver lo que sí está en nuestra vida y con agradecimiento. Hay que crear, perdón, hay que crear nuestra realidad, porque nosotros podemos ver una cosa, pero el que yo me sienta mal o bien va a depender de mí, porque es lo que yo estoy pensando. Por eso tenemos que seleccionar nuestros pensamientos. Si pienso negativamente, pues me va a dar para abajo, voy a bajar mi frecuencia. Entonces piensa positivamente en todo momento. De ti y de nosotros depende cambiar nuestra percepción. Cambiar la percepción es nuestro poder. Nosotros decidimos en todo momento cómo queremos vivir las experiencias y por eso todo es perfecto, porque nosotros vamos decidiendo en cada momento en realidad cómo queremos ver las cosas. Y si el otro tal vez me señaló, si el otro ya no quiere verme, si el otro ya me dijo cosas o así, pues es asunto del otro. Déjalo que se vaya. Y el día que quiera volver, pues que vuelva. Y si tú lo quieres recibir, sí, recibelo, recibelo. Y si no, pues no. Las mejores personas siempre van a estar en nuestra vida a pesar de todo. Y sí, la gente tóxica generalmente son personas que están muy en conflicto consigo mismas, que están viviendo desde la carencia. El que alguien te señale o te diga cosas, pues es asunto de él, es un reflejo de él. Uno se tiene que enfocar en uno mismo. Y partiendo del principio de que todo es perfecto, pues sí, todo es perfecto, porque al final nosotros decidimos, tenemos el poder de cómo sentirnos en todo momento, de qué pensar. Y lo que nos daña en realidad es cómo interpretamos las cosas. Así que hay que evitar juzgar totalmente. Juzgar a los demás y juzgarnos a nosotros mismos. Bien dicen que no hay bueno ni malo. Todo es relativo. Simplemente hay que hacer las cosas de una manera consciente de qué voy a hacer y viendo las consecuencias y si realmente me va a aportar o no me va a aportar. Y al final todo es perfecto porque todo es una enseñanza, un aprendizaje. Porque yo decido, yo elijo qué hacer y si cometí un error, porque a lo mejor pensé que me iba a ir bien o porque las cosas de cierta manera cambiaron, pasaron cosas inesperadas, pues ya aprendimos la lección. Y lo importante es no volver a cometer el mismo error. Se vale cometer errores. Solamente el que no hace nada, pues ese no va a cometer errores. Pero los que andamos haciendo cosas siempre pues está el acierto y el error. Pero los errores son para no volverlos a cometer, para aprender y para continuar con una mejor percepción de las cosas, con mayor sabiduría. De eso se trata. Espero que estén súper bien pasando unos hermosos días. Les mando como siempre muchos besos. Muchísima paz para su vida, mucha luz para su camino de alma, mucho amor para su corazón. Y vuelvo a lo mismo. Vamos a pensar que todo es perfecto. Vamos a pensar que somos suficientes. Y las personas que nos quedan en su vida nos van a aceptar como somos, tal cual somos. Simplemente hay que ser uno mismo, ser auténticos y tratar de estar en esa quinta dimensión en una alta frecuencia para nuestra salud, para nuestro bienestar. Hay que hacernos conscientes de que nosotros tenemos el poder de ver a todo de una manera perfecta. Es depende de nuestra percepción. Hasta la próxima.